Vegetta, necesito de tu ayuda. ¿Qué dices? Los arcillos. Nosotros también nos fusionaremos. ¿Qué? ¿Mi padre y el señor Goku se van a fusionar? ¡No digas tonterías! Dije que no me volvería a fusionar contigo. ¿Eh? Si no nos fusionamos para combinar nuestra fuerza, nunca vamos a poder derrotar a ese sujeto. ¿Acaso no te has dado cuenta de eso? Trunks, dame una semilla del heritaño. Ah, sí. Muy bien. ¡Vegetta! ¡Cállate! Si dices una sola palabra más, no lo haré. Solo será por una hora. Prepárate. ¡Estoy listo! ¡Vegetta! 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 ¡Vegetta!